El Instituto Geofísico del Perú precisó que el epicentro del Fuerte Temblor que remeció Piuri Suyana se sintió también en las localidades de Paita y se situó a 13 kilómetros del oeste de la provincia suyanera. Hasta el momento las autoridades locales y de defensa civil no han reportado daños personales o materiales a causa de este sismo. El movimiento telúrico ocurrió a las 1 y 34 horas de este sábado. Como se recuerda hay silencio sísmico de magnitud desde hace 44 años a nivel nacional. Tras los últimos sismos que han azotado diversas regiones del país se encuentran Ica, Sechura, Empiura, Boyendo, Arequipa y Lima con un total de 45 movimientos telúricos en lo que va el año. Se recomienda a la población estar alerta al respecto. Para enfrentar un sismo o tsunami es importante participar de tres pasos. Prepárate, elabora un plan de evacuación identificando las zonas más seguras del lugar donde te encuentras. Rutas de evacuación y tener lista la mochila de emergencias. Ubícate en una zona de seguridad interna o frontal de tu inmueble. Evacúa por la ruta de evacuación hacia zonas seguras externas y en caso de tsunami deberán ir a zonas altas.